Pues fue en el año 2009, empecé con compañeros de aquí de mi pueblo, con amigos Y no fue hasta 2014 cuando ya me lo tomé más en serio Yo es que no me gusta poner etiqueta a la música, la verdad Porque lo mismo estás haciendo una canción más reggaetón O haces una canción más funky, o más pop, o más balada No lo podría catalogar en una etiqueta específica, la verdad Porque de las canciones que he compuesto es la que más me transmitía un buen rollo Unas ganas de motivación o de alegría De las canciones que más tengo, la que más se adaptaba después de lo que hemos salido Que seguimos aún con lo de la pandemia Pues decidí esta canción que transmite ese buen rollito y alegría Eso fue una de las cosas mejores que me ha pasado en la música, la verdad Y además no solo escucharla, sino ver cómo va el proceso Porque él me decía que estuviera presente a la hora de la producción Tanto de musical como todo Y verlo trabajar, ¡fuah! Eso ha sido un sueño, la verdad, trabajar con él Pues destacaría muchas cosas Una de ellas es cuando hicimos el villancico de Canal Zoom Que hicimos una versión Que fue una cosa que decidimos hacerlo Creyendo que no nos iban a escoger Y fue la verdad que una experiencia muy bonita De verte a los tres meses de haber hecho la banda Nada personal, verte en la tele Salir, eso es la verdad que Una experiencia que siempre llevaré conmigo ¡Uff! Eso fue un poco Fue muy buena, ¿no? Pero la verdad que estaba muy nervioso porque Yo la canción no la había ensayado Nada porque yo no me esperaba Eso fue una sorpresa todo Todo sobre el mismo día, ¿sabes? Y cuando fue muy gracioso porque me dicen Necesita Manu Sánchez Que es el presentador de Tierra de Talento Necesita un micrófono Polo, ve y tú se lo das Cuando salgo, le doy el micrófono Y me dicen No, Polo, ese micrófono es para ti Claro, mi cara era de sorpresa De Tierra, trágame Porque no había ensayado el tema Digo, verás tú la que voy a liar aquí yo hoy Pero la verdad después Fue muy buena la experiencia, la verdad ¡Uff! Una anécdota Que uno de los compañeros que salían con nosotros En el vídeo, creo que era un amigo mío Me recuerdo Que estábamos en el barco ¿Vale? Y al levantarse Estaba tendido en la parte delante del barco Y al levantarse Se puso en la barandilla Y tenía el móvil Atrás en el bolsillo Y se le cayó en el mar Vamos Fue un momento que no olvidaremos ninguno Vamos Yo elegí una Más simple, ¿no? Y mi sello Decidió hacerla más Más veranera Ya que la canción trata más de verano Y se llamó hacerla más con palmerita Con una cosita La verdad que fue un diseño De mis sellos discográficos La verdad De esta canción no me la he replanteado Pero sí de alguna futura canción Sí me gustaría Tener colaboración de algunos artistas La verdad Pues que hay tantos Pero Uno de ellos Desde aquí de Andalucía Sergio Contreras Que me gustaría colaborar De Win Diagonet Y Juan Magán Claro está Pues fue muy buena Porque ya trabajé con él En alguna En otro videoclip También Que fue Eso fue de Algo que saqué por mí mismo No nada de sello Sino autoproducido Y la verdad es que Esa grabación De como manejar drone Y La hora de Hacer las tomas De las escenas La verdad es que Es muy bueno A la hora de grabar un videoclip La verdad que últimamente Sí Con el tema de la promoción Pues estoy más Más activo En redes sociales En Instagram Tengo El nombre de usuario Sería El Polo Barra Baja Oficial Y en Facebook Sería El Polo Oficial Pues fue hablando Con Con una persona De radio De radio Sevilla Me puse en contacto Con él Con Se llama Pedro Que fue el que me Puso En este sello Y Hablando con él Y tal A ver si Conocí algún sello Para intentar Que me Pertenece a ese sello Discográfico Había unos cuantos Pero Todos me rechazaron Por el tema de Que claro Ya tenían cerrado Su Su cupo de artistas Y tal Y entonces También estaban en promoción Con esos artistas Entonces no tenían tiempo De meter a más artistas Y tal Entonces Me metí en otro sello Como explicó Que la verdad Que estoy trabajando Con ellos muy a gusto Que hay unas cuantas Una de ellas Cuando Estamos Con el champán Brindando todo Otra también Cuando estamos En la parte de adelante Que nos tiramos En medio del mar Que esa experiencia Fue muy buena La verdad Nunca me había tirado En medio del mar Desde un barco Y yo lo que pensaba Era ¿Saldrá tiburones O no saldrá tiburones? Yo pensaba En los tiburones Nada más Yo Les invitaríamos Y les diría Que se lo pasarían Realmente muy bien Porque yo En el escenario Soy una cabeza loca Si todo el día Sartando Moviendo un lado Para otro Intentando siempre Entablar muchas conversaciones A la hora de cantar Con el micro Para que el público También actúe Tirar del hilo Ellos tiran Yo tiro Se lo pasé bastante bien La verdad Y disfruté de buena música Tampoco es que yo sea Un divo De la voz Pero La verdad es que En los directos Soy bastante motivante No Calentar mucho la voz Claro está Y calentar un poco También Estiramientos De tanto brazo Cuello Todo Porque Como ya te digo Me muevo mucho En el escenario Y que te pegue Un tiro Un músculo En cualquier momento No haría mucha gracia Pues tengo Tres Cuatro Tatuajes Y el mi favorito Es La carpa Una carpa Koi Que tengo aquí en el brazo En el izquierdo Y me lo hice Vamos Me encanta Porque tiene muchos colores Y me gusta la verdad Aunque mucho Mucha gente me lo dice Que es un ratón Porque tiene la cara Parecía como ratón La carpa Y la verdad es que Más me gusta la verdad No Pues he cumplido Cantar en la televisión En Tierra de Talento Y me gustaría cumplir Pues intentar Ser más reconocido Aunque sea a nivel nacional Nada más en España Ser más conocido No solo yo Sino mi música Porque realmente Lo que yo quiero Es que mi música Llega a más gente posible A mí que me conozcan Pues yo me ha pasado De escuchar una canción Y me encanta Y tiene mucha repulsión Y no sabía que artista El que la cantaba No la interpretaba Pero lo que quiero Es que mi música Llegue al más público posible Claro está Ahora mismo estoy trabajando En dos nuevas canciones Más rollo Por eso te comenté Al principio Que no me gusta Etiquetarme En estilos musicales Porque las canciones Que voy a estar haciendo ahora Son un rollo Más funky Más funky disco También se está llevando ahora Yo intento siempre Hacer cosas diferentes No hacer siempre La misma música Si hago una canción Más pop reggaetón Más pop balada Intento que la siguiente No sea más de lo mismo Para no aburrir Porque termina Siendo siempre lo mismo Pues termina aburriendo La verdad Daros las gracias Por esta ayuda De promoción Y a todos los que me vean Pues les invito A que me sigan En las redes Para que estén Al tanto De nuevas canciones Y próximos conciertos Hola Soy José Miguel Más conocido como Polo Y os doy un saludo Y un abrazo a todos De guau Miau Y más Un saludo a todos